Desde este lunes 6 y hasta el viernes 10 de noviembre, 2.197 estudiantes de quinto año de secundaria en la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón aplican la prueba nacional estandarizada sumativa a 2.000. Estos alumnos pertenecen a 31 instituciones tanto diurnas como nocturnas. Algunos lo harán en formato digital y otros en físico. Ciencias, que comprende biología, física y química, es el primer componente con el que los estudiantes inician la aplicación de la prueba. Continúan el martes con educación cívica, miércoles matemáticas, jueves estudios sociales y concluyen el viernes con español. Al igual que para los colegios técnicos y primaria, en secundaria la prueba es sumativa, es decir, tiene una calificación. Para este año, por acuerdo, el Consejo Superior de Educación corresponde a un 30% de la nota final, mientras que el restante 70% lo complementa el trabajo realizado en clase. La prueba está constituida por un total de 175 ítems. Por día, cada estudiante deberá completar 35 ítems por componente. En abril se realizó una prueba diagnóstica para conocer el nivel de logro de cada estudiante. Con esos resultados, los docentes pudieron reforzar los aprendizajes en cada alumno, que requería enfocar su trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!